¿Por qué es un partido aparte? Porque es un partido aparte. Yo digo que en Brasil no existen tablas de posición, no existe nada. Existe Argentina y Brasil. Y eso es un partido aparte porque genera muchas cosas. Es un clásico y en un clásico no importa cómo venga cada uno. Cuando se dice que si Bati está, juega contra Brasil. ¿Te gustaría que digan, esperen a ver qué pasa con Ecuador, a ver quién juega de los dos? Habrá que esperar. Es como dice, a mí me toca bailar con la más fea, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser? Yo trato de aportar lo mío como para ser reconocido en lo que uno hace y nada más. Después, ojalá, ojalá. Me gustaría, lógicamente, pertenecer al grupo de la mayoría que quiere que yo pueda titular. Pero bueno, hay que remar, ¿qué va a ser? Hay que tratar de seguir con lo que hace uno. Y haciendo las cosas de la misma manera que las he hecho siempre. Gracias. 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 ¡Gracias!